Bueno, hoy tenemos un programa variado, la presentación del libro del maestro Jorge Valderrama a las 20 horas en el Teatro del Bicentenario, pero antes a partir de la hora 17 vamos a estar en la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano con la Expo Escuela, que realmente es impresionante la participación de los alumnos, la creatividad y la producción de esta escuela, y mañana una de las noches centrales en la Plaza General San Martín que va tomando color tradicional como todos los años, realmente con muchísimas visitas y armando ya el escenario, preparando todo para lo que va a ser la primera noche, la gran noche de los carruajes, la noche del desfile gaucho, del desfile artístico encabezado por Canto 4, Saibo, Grito Mancero y un despliegue impresionante de artistas de la provincia, de Hachal, de la región, y luego bueno, tenemos una serie de actividades la semana que viene, que venimos a promocionar hoy aquí a la Petonal y las dos noches centrales en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Bueno, el día viernes, que es la noche de la elección y corrección de la paisana en la tradición, con la presencia de campedrinos, del chaqueño a Palavecino y también de nuestros artistas, ¿no? Y el día sábado a la noche del Fagón de los Herrieros, con la visita de Canto del Alma, las voces de Orán y Sergio Galleguillo haciendo el gran cierre de la noche y de la fiesta, ¿no? La entrada cuesta 4.000 pesos para el día viernes y 5.000 pesos para el día sábado y aquí la gente del centro, de la ciudad, pueden comprarlas en cualquier sucursal de Farmacia Chegaray, pero también en la boletería del anfiteatro, que se habilitan a partir de las 3 de la tarde. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es, soy Lantanela Mura Muñoz, soy la candidata número 10, tengo 22 años, represento al Centro Nativista de los Bachos del Viejo Hachal y actualmente estoy estudiando el profesorado para maestra de grado y el Instituto de Inglés. Ah, bien, o sea, acá tenemos a una bilingüe. Así es, a punto de recibirme, soy Oscar. Ah, bien, entonces ya está, o sea, ya casi, casi sos prof. Ya casi, casi, ay. ¿Cómo fue que también decidiste entrar en esta convocatoria? Bueno, la verdad es que fue todo por la incentivación de mi familia, fueron los que siempre me dijeron que me presente, que me presente, pero bueno, yo siempre iba esquivándole, así que bueno, digo, este año, bueno, les voy a dar el gusto, voy a disfrutar, la voy a pasar linda, así que muy feliz con esto. Mi nombre es Juliana Fátima Ruiz Páez, tengo 21 años de edad, estoy representando a la Agrupación Gaucha Virgen de Luján y actualmente estoy cursando la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad. Bueno, aparte, bueno, también, ¿cómo fue que vos has decidido también entrar en esta competencia? Y desde muy chica me inculcaron todo lo que es la tradición y cultura de Hachal, la fiesta de la tradición siempre la he vivido, siempre me ha gustado realmente, del otro lado, ¿no? Siendo expectadora, como quien diría.